¿Qué tal? Pues bienvenidos amigos, pues por fin después de un largo tiempo de estar cambiando de lugar, de instalaciones, de estarnos acomodando, les mostramos por primera vez, bueno, de manera formal pues, las nuevas instalaciones de concreto recoche. Como verán, seguimos dándole hincapié y importancia a los formatos físicos, una de las cosas fundamentales y medulares de lo que estamos haciendo y trabajando. Y pues esta es la tienda, la tienda que se ha mantenido durante más de 20 años, con diferentes etapas, con diferentes altibajos incluso, problemas, pero aquí estamos de pie todavía creyendo en esta música extrema llamada metal. Y pues bueno, como podrán ver, es bastante material, esto es una parte del catálogo con el cual tenemos. Algunas cosas han cambiado, ya no somos como tal una tienda puerta calle, o sea pues de acceso directo a que las personas pasen. Sin embargo, seguimos aceptando que la gente venga a visitarnos, con todo gusto, claro, pero únicamente pues a través de cita. La modalidad de tienda ha cambiado, les comento, a fin de dar un servicio mucho más completo, más ágil, más rápido, sobre todo para ventas nacionales e internacionales. Congreto cambia de ser una tienda, digamos, tradicional, sobre todo a enfocarnos a una tienda en línea, una tienda que pueda favorecer o darle amplitud a un espectro opciones, un espectro catálogo de opciones de música underground, ya sea de bandas internacionales, ya sea de bandas nacionales. Sí, pues con la intención finalmente de promover esta música, que la verdad, en la cual existen muchísimos artistas muy talentosos que a lo mejor no tienen la misma proyección, con el mismo impacto, la misma promoción, pues al estar trabajando de una manera solitaria, pues independiente. Entonces, finalmente congreto, sigue buscando promover ese tipo de trabajos, darle prioridad precisamente a esas bandas underground, no necesariamente al mainstream, y pues bueno, seguimos contando con una amplia gama de productos, desde que van desde Black, Red, Trash, Doom Metal, clasificados en diferentes secciones, lo que es la Black Area, lo que es la Dead Zone, lo que es la Classic Aggression, lo que es la Slow Side, son áreas que así denominamos aquí dentro de tienda, precisamente para que ustedes se puedan encontrar con material afín al género que están buscando. Además, seguimos siendo, claro, una tienda enfocada principalmente al formato del disco compacto, cosa que nos enorgullece totalmente, y que además también está abriendo un poquito más a otro tipo de mercancía que puede existir, que van desde los fanzines, que va un poquito de vinil, que espero poco a poco quise llegar más, algunas publicaciones independientes, no solamente en el aspecto del fanzine tradicional y metal, sino también tal vez en el aspecto de de libros, de otro tipo de literatura afín, ad hoc, que se puede llevar a este género. También por ahí algunas piezas más de coleccionables, así como mercancía textil, llámese camisetas, sudaderas, etcétera, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, finalmente era una invitación a conocer lo que estamos haciendo, estas nuevas instalaciones. Insisto, si quieren visitarnos, pues si quieren visitarnos, mándenos un WhatsApp, lo podemos agendar y prácticamente la tienda es de ustedes. Y para todos aquellos también que nos están viendo o van a ver este video de otros países o en otras ciudades, que por obvias razones sea complicado venir a visitarnos físicamente, bueno, pues que están los catálogos en línea, que está la comunicación a través de WhatsApp, que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y que pueden ponerse en contacto para hacer pedidos, cotizaciones. Ahora, no solamente estamos hablando de concreto ya también como tienda, sino que también estamos mudando o cambiando algunos tipos de servicios, otro tipo de opciones que queremos ofrecer. Aparte del producto físico, del cual somos coleccionistas necios y seguidores, vamos a ampliar también otro tipo de ofertas en otros aspectos, que más adelante en otros videos vamos a estar mostrando. Pero bueno, a grandes rasgos, en este primer video quería mostrarles lo que es tienda. No sé qué cantidad de material haya, tal vez 6 mil, 5 mil, 8 mil títulos, no tengo el dato exacto, pero lo que me queda claro es que opciones de Heavy Metal hay muchas y que ojalá podamos seguir contando con su preferencia.